Hey, puta locura Session, 2023, que esto ya fue, creo que... Viejo pato, viejo pato, viejo pato, viejo pato, viejo pato Viejo pato que habla de la gente sin saber, oh 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 Agradece que viviste tantos años otra vez Porque te puedes ir con la reina Isabel, oh 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 Otro tema que se pega este mes, este mes Una escuela loco que te saca estrés, estrés Y casi que te tiran que lo que, que lo que, yo oh oh Pena me daría tener un lleno feo Que tenga a su hija tal, pichón no lo creo Imagínate tener esos nietos tan feos Que sana mal que el otro como el yerno, ya lo veo Yo lo patro, esos patos feos Imagíname esos nietos, no lo creo Serían demasiado feos No, 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 no Teneré hace unas horas que un viejo patito está hablando muy feo No hago que se relaja el cuerpo porque si no llego yo lloro a la brega Que no hable de nada, escupo los cielos y tenga la cara Hay de pochito muy feo y esto suelo le hace la caga Tengo letras como palo que va directa pa' su cara Oye viejito pa' ti no lo echamos si era pa' tu cuadra Oye viejo, 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 viejo pato a puñetete derribamo' to' ese cacharro Viejo pato, viejo, viejo pato a puñetete derribamo' to' ese cacharro Viejo pato, viejo pato, viejo pato, viejo pato, viejo pato Viejo pato, 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 vie